¡Pink Fonk! Ni Ni Mo Ni Ni Mo Ni Ni Mo Ni Ni Mo ¡Pink Fonk! Teatro de cuentos ¿Quién es el rey de los dinosaurios? ¡Acabar! ¡Acabar! ¡Vamos a cavar huesos de dinosaurios! ¡Acabar! ¡Acabar! ¡Vamos a cavar! ¡Vamos todos a cavar! ¿Qué herramientas traemos? ¡Cámara! Cámara para tomar fotos de todo ¡Tra la la! ¡Cinta métrica! Cinta métrica midiendo entre huesos ¡Tra la la! ¡Martillo! Martillo para quitar rocas y piedras ¡Tra la la! ¡Cepillo! Cepillo para quitar arena y polvo ¡Tra la la! ¡Wow! ¡Terminamos de excavar! ¿Y ahora? ¡Construir! ¡Construir! ¡A construir! ¡Huesos de dinosaurio! ¡Construir! ¡Construir! ¡A construir! ¡Cabeza! ¡Cuello! ¡Cuello! ¡Espalda! ¡Espalda! ¡Cola! ¡Son huesos! ¡Construir! 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 ¡Por pata, pie y dientes! ¡Fósiles del dinosaurio! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Wow! ¡Los dinosaurios son tan grandes! ¡Ahora que he visto los fósiles, me gustaría ver un dinosaurio vivo! ¡Yo tengo lo que necesitas! ¡Una máquina para viajar por el tiempo! ¿De veras? ¡Usemosla para viajar a la era de los dinosaurios! ¡Sí! ¡Estoy mareada! ¡Creo que ya llegamos! ¡No puedo creer que vayamos a ver dinosaurios! ¡Pero por qué no hay nadie aquí! ¡No lo sé! ¡Dinosaurio! ¡Llamemos a los dinosaurios! ¡No! ¡Debemos ir al bosque y buscar a los dinosaurios! Creo que vinimos al sitio equivocado. ¡Montemos la máquina del tiempo otra vez! ¡Llamemos a los dinosaurios! ¡Vamos al bosque! ¡Montemos la máquina del tiempo otra vez! ¿Cuál es tu decisión? ¡Llamemos a los dinosaurios! ¡Dinosaurio! ¿Dónde estás? ¡Dinosaurio! ¡Sal de ahí! ¡Amigos dinosaurios! ¿Dónde están? ¡Salgan! ¡Pero qué! ¡A los dinosaurios! ¡Así se ve! ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Tinosaurio! Rex, ¿cuál va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca, nada se puede escapar de mí. Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador. Tiranosaurio Rex, ¿cuál va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz, nada se puede esconder de mí. T-D terrible, T-Rex, T-D tremendo, T-Rex, T-D terrible, T-Rex. Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador. Tiranosaurio Rex, ¿cuál va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido, Nadie está tranquilo delante de mí. Nadie está tranquilo delante de mí. ¡Oh! ¡Es el rey de los dinosaurios! ¡T-Rex! ¡Wow! ¡Un verdadero T-Rex! ¡Genial! ¡Miremos más de cerca! ¡Pingfong! ¡Estoy muy asustada! ¡Escondámonos en el agua! T-Rex da mucho miedo. ¡Escondámonos! ¡Vamos a hablar con T-Rex! ¿Cuál es tu decisión? ¡Vamos a hablar con T-Rex! ¡El dinosaurio más fuerte y poderoso del mundo! ¡T-Rex! ¡Eres mi dinosaurio favorito! ¡Oh! ¿De veras? ¡Gracias! ¡No es cierto! ¡Soy espinosaurio! ¡Y soy el dinosaurio más fuerte de todos! ¿Qué? ¡Eso no es verdad! ¡Competimos a ver quién es el más fuerte! ¡Hurrar! ¿Quién es el rey de los dinosaurios? ¡Yo! 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 ¡Espinosaurio! ¡Yo! ¡Yo! ¡Piranosaurio! ¡Mantibura gigante! ¡Vaya! ¡Ve la espinosa! ¡El espinosaurio! ¡Ruje! ¡Ruje! ¡Patean los pies! ¡Masca la mandibula! ¡Nada le gana a mi boca de cocodrilo! ¡Yo! 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 ¡Pinosaurio! ¡Yo! ¡Yo! ¡Piranosaurio! ¡Masca! ¡Masca! ¡Fuertes mandibulas! ¡El tiranosaurio! ¡Ruje! ¡Ruje! ¡Patean los pies! ¡Masca la mandibula! ¡Dada le gana a mis dientes afilados! ¡Esto no se acaba aquí! ¿Qué debemos hacer? ¡Esta batalla nunca terminará! ¡Me da tanto miedo que no puedo pasar por ahí! ¡Es cierto! ¡Montemos la máquina del tiempo para volver a la realidad! Si hubieras elegido de otra manera, ¿qué hubiera pasado? ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!